Hola, me llamo Juan Francisco, soy profesor en el Colegio Hispano-Inglés en Santa Cruz de Nerife y me presento a Tecnoel 2020 con este proyecto que se llama Vamos Más Allá. Emana de la necesidad y de darme cuenta de que existen muchísimos contenidos que no son curriculares pero que probablemente sean más importantes que los que lo son. Por ejemplo, en octubre del año 2019 me planteé la necesidad de que mis alumnos supieran qué es la antimateria, pero en el currículum de física y química de bachillerato, ni en primero ni en segundo bachillerato, entra este concepto. De manera que yo les presenté esta actividad en clase, les dije que iba a ser una actividad nueva, que la comenzábamos a partir de este momento con una periodicidad semanal y cada semana les mandaba ver un vídeo de contenidos interesantes y lo que tenían que hacer ellos a continuación era resolver o responder a un cuestionario en Google Cloud que estaba referido a ese vídeo. Por ejemplo, también el viaje del año pasado se cumplían los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Pues evidentemente no nos íbamos a conformar y a dejar de trabajar este contenido que a mí me parece muy, muy importante. Pues el procedimiento fue exactamente igual. Mis alumnos se vieron en este caso en casa el vídeo de Aldo Bartra explicando cómo se consiguió conquistar la luna y a continuación aquí estoy yo en clase haciéndoles la presentación puesto que semanalmente yo les presentaba la actividad que tenían que hacer durante esa semana. Aquí están viendo la clase de segundo bachillerato, la primera de bachillerato es exactamente igual y dentro de esta clase de segundo bachillerato que como están viendo aquí están publicados todos los contenidos, pues están viendo que mis alumnos tienen un apartado que se llama así, vamos más allá. Y aquí no solo vieron estos vídeos sino además unos vídeos dedicados a la ciencia a través de la historia puesto que uno de los aspectos más abandonados dentro del currículum es cómo ha evolucionado la ciencia a través de la historia. Pues bien, para esto vieron 10 vídeos de Aldo Bartra y lo trabajaron en casa basados en la ciencia a través de la historia. No solo esto sino que he encontrado también que ha sido ideal para tutoría. De tal manera que, por ejemplo, en tutoría hemos trabajado Canarias, territorios de exploraciones científicas y el procedimiento es igual. Les comento a mis alumnos en la obra de tutoría que además son actividades ideales para dinamizar esta obra de tutoría que Canarias durante los siglos XVIII y XIX fue un territorio de exploraciones científicas y lo trabajamos después de ver un vídeo, lo trabajamos en clase, en este caso con los móviles. O durante el periodo de confinamiento también en la obra de tutoría hicimos, entre otras muchas, este, el secreto matemático de los guanches. Oigan, para que puedan ver todo este trabajo yo les he creado esta clase para que puedan acceder a ella con este código y yo aquí les he puesto todos los trabajos de clase, todos los trabajos de clase que han hecho mis alumnos. Por un lado los vídeo tutoriales que yo he hecho para ayudar a otros compañeros puesto que yo, como pueden ver en el PDF que les voy a juntar, he hecho una enorme difusión de este proyecto y los he publicado en abierto para que aquel que quiera los pueda llevar a su centro. Aquí por un lado, como les he dicho, completando la formación, aquí están todos los que han trabajado mis alumnos de primer o segundo bachillerato, el de la ciencia a través de la historia, el de ideal para tutoría, pueden ver todas las actividades que hemos hecho en tutoría y después también un apartado dedicado a extracurriculares pero evaluables. Y aquí me pregunto, ¿cómo es posible que yo me fíe de que mis alumnos han hecho estas actividades puesto que no hay nada menos fiable que un cuestionario de Google Classroom? Pues fácil, cada tres o cuatro cuestionarios en clase les pasaba un cuestionario que ellos tenían que resolver basado en los vídeos que habían visto. Y aquí pueden ver una de las respuestas de uno de mis alumnos y aquí otra respuesta de otro de mis alumnos. De hecho, estas actividades en clase tenían un peso cuatro veces superior al que habían visto en casa para así ponderar que ellos realmente lo hubiesen visto en casa. Y finalmente, como siempre, la evaluación de los alumnos. Yo les mandé un cuestionario anónimo para que mis alumnos de bachillerato valorasen esta actividad y aquí estoy leyendo todos los comentarios y para mí lo importantísimo es que para el 77% de los alumnos es una buena forma de divulgación de la ciencia, para el 60% les acerca una información muy valiosa, al 57% les estimula la curiosidad, al 66% les complementa su formación científica, al 43% les favorece el pensamiento crítico, al 63% están muy contentos con esta actividad. Hay que tener en cuenta que es extracurricular y que además estos cuestionarios son anónimos. De tal manera que yo, como se pueden imaginar, estoy muy contento con esta actividad y yo espero que ustedes cuando la valoren y la vean tanto en el PDF como viendo todo el material que yo aquí les he puesto, también la valoren positivamente y la consideren adecuada para Tecnoedu 2020. Muchas gracias.